Como os decías, este mismo año participaste en el Festival de Foto 2 Film con un cortometraje que se titulaba Doble Check con María Fernández y hablabais un poco del dichoso Whatsapp, el Doble Check. ¿Qué recuerdas con más cariño de este proyecto? Con más cariño es lo primero que rodé con un director que a mí me fascina, que es Paco Caballero, que es un amor de tío y con muchísimo talento y que va a trabajar muchísimo, pero mucho, no me quedaba la menor duda. Y por otra parte también trabajar con Marian, porque Marian es una bestia, pero una bestia del humor y del drama y de los tempos y que realmente fue un gustazo. Lo que recuerdo con más cariño es que vino Marian de Madrid porque justo esto fue la historia así reducida, es que yo con Paco le decía, Paco tenemos que rodar, tenemos que rodar, tenemos que rodar. Este un día me llamó y me dijo, Miki tengo una idea, vamos a no todo. Y ya quedábamos y me dijo esto, me contó la historia y tal. Y dijo, y tengo pensado en trabajar con Marian que hace muchos años que empezamos de hacer algo y no hemos hecho nunca nada. Y vino Marian y recuerdo mucho los días previos, porque Marian vino creo un miércoles y eso lo rodamos un lunes. Un miércoles o un jueves, no recuerdo bien. Entonces Paco es un gran director de actores y sabía que eso era solo un día de rodaje, por lo tanto el vínculo se tenía que crear antes. Y el trabajo de campo que hicimos, primer día pues vamos a conocernos, nos vamos a tomar unas cañas, segundo día vamos a hablar un poquito de qué problemas habéis tenido con el WhatsApp, qué ha pasado con vuestras parejas, tal, no sé qué, lo sé, sí, sí, una vez me dijeron qué tal. Ese trabajo que realmente luego está, crea un fondo para, que queda ahí, queda ahí para rodar, ¿no? Y crear ese vínculo de pareja que quiso crear Paco y que fue tan fácil de hacer con Marian realmente. Eso es lo que conserva más cariño y que todavía de hoy nos mandamos WhatsApp con pingüinos y mierdecitas con ojos, ¿sabes? Es que es de… Pero contestada. El gal que ha quedado ahí, sí, sí. ¿Contestada? No, no, nos contestamos, nos contesta doble check siempre. O sea que no, nos contestamos, sí, sí. En nuestras entrevistas hemos incorporado la pregunta a Twitter. Actualmente las redes sociales son algo muy importante, sobre todo para acercar al público, que sea todo un poco más cercano, ¿no? Y la pregunta consta de dos partes. A ver. La primera parte es, si tú podías mandarle un tuit al Mike Sparbe del pasado, de los inicios, de cuando tú querías estudiar teatro y tú decías, yo quiero hacer esto, ¿qué le dirías? Dos consejos. Sería paciencia y ahorra. Son las dos. Porque nunca sabes cómo te va a venir todo. Creo que fue… No sé, ahora me equivoco igual, ¿eh? Pero eso se lo le dijeron, ¿no? Jack Nicholson fue, creo. Me preguntaron, oye, ¿qué le das un consejo? Tal le dijo eso. Dijo, ahorra, ahorra, chaval, porque vas a sufrir, pues un poquito es eso. Eh, ahorra porque no sabes cómo va a venir todo. Y es lo que te decía, igual puedes estar trabajando a tope un año o medio o tres meses y luego te puede venir seis sin hacer nada. Y luego es curioso porque igual tú has terminado de rodar eso durante tres meses y tú lo has cobrado, has trabajado, igual ya estás empezando a gastarlo. Y cuando se emite eso, tú estás sin trabajo. Entonces te encuentras a la gente y dicen, tío, estás currando un mogollón, tal. Y tú dices, hombre, creo que no, creo que no. Pero bueno, sí, sí, muy bien, muy bien, gracias. Sí, sí. Y la segunda parte de la pregunta es, si pudieras hacer una pregunta al Mike Sparbe del 24 de noviembre de 2013, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué me preguntarías? Guau. Supongo que me preguntarías en qué me gustaría meterme en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que me motivan? Bueno, pues si realmente creo que todo va a ir por donde está yendo ahora, ¿no? Y si podrás encadenar proyectos y tal, que básicamente me estoy preguntando esto para decirme yo a mí mismo, Miki Tranqui, que todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien. O sea, es eso. Es que el otro día un compañero me decía, tenemos que confiar, que es muy difícil, pero realmente es eso. Confiar, confiar, confiar y paciencia. Y tener la mente fría para luego trabajar es muy jodido. En nuestras entrevistas muchas veces les pedimos a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente. Vale. Dentro de unas semanas calculamos que vamos a tener a Mariona Rivas. Hombre. Por favor. Y nos gustaría que le dejaras una pregunta. Mariona. Es que te preguntaría algo muy chorras, pero entonces se va a enfadar. Voy a pensar en algo más profundo. Vale. Te haces dos preguntas, ¿vale? Perfecto. Pero tú le vas a decir que te lo he dicho yo. Claro. Vale. Entonces, le tienes que preguntar primero, como es una actriz que ha trabajado muchísimo, le tienes que preguntar ¿Cuánto dinero lleva en el bolsillo? Vale. ¿Vale? Que te lo enseñe, ¿eh? Perfecto. Te lo enseñe. Te lo sacaré billetes de 500 seguro. Es el punto uno. Y luego le dices que te lo he dicho yo. Y después, cuando ya se haya reído y tal, le preguntas. Yo sé que Mariona estuvo haciendo tele y teatro en Madrid a tope con la regenta y luego también estabas haciendo rodajes. Es por ahí. Exacto. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo rodajes puntuales, pero son sesiones puntuales, no es una dinámica de rodaje diario. Le puedes preguntar a ver qué tal lo lleva eso ella. Porque eso sí que es cambiar un personaje. Igual terminas la función a las 11 de la noche y el día siguiente te están pasando a recoger a las 6 para irte a rodar con otra historia, ¿no? Si le ha sido fácil combinar televisión y teatro o... y si se tomaba vitaminas. Vale. Eso también. Que nos diga algo. Y es algo que a mí me preocupa. Porque yo ahora mismo estoy tomando 80 cosas. De jalea real y ginseng y guaranás y de todo y que lo había tomado en la vida. A ver si no te das cuenta que no llegas. Pregúntale eso. Si toma vitaminas. Vale. Actualmente, como hemos dicho, te podemos ver en Club Capitol con una obra de teatro titulada Parará Papa. Muy bien. Parará Papa. Ahora te cuento de dónde viene. Sí. Parará Papa es un chiste que yo desconocía porque no es de mi época. Entonces sí, el chiste, el chiste, hasta que en un ensayo les dije bueno chicos ya basta con el chiste porque no sé qué chiste es. Y tus padres, que te lo sabrían decir, los niños también. La historia es rápida. Es como se creó la música. La música la inventaron un padre y un hijo que estaban esperando el bus. Y entonces el hijo se llamaba Pachín. Entonces, venía un autobús y el hijo le pregunta a papá, parará papá. Y el padre le dijo, parará Pachín. Entonces, parará papá, parará Pachín, parará papá, parará Pachín. Te da la misma risa que medio hombre. O sea, normal, normal. Pero de ahí viene Parará Papá porque es una obra que habla sobre la experiencia de ser padre. Y de ahí viene. Es una comedia, ¿no?, que nos enseña la aventura de tres hombres, de cómo afrontan el antes y el después de ser padre. Exacto, sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Es realmente una aventura después de ser padre? Es una aventura, sí, claro que es una aventura. Yo no soy padre, pero tengo sobrinos. Y te das cuenta, y tengo muchos amigos que son padres. Realmente es una aventura. Como bien dices, Laura explica, son tres personajes, dos de ellos ya son padres, de dos niñas de tres años. Y mi personaje es que va a tenerlo, ¿no?, porque su chica está embarazada y tal, y pronto tiene que ir de parto y tal. Y sí, es duro, es duro ser padre, claro que es duro. Lo que te das cuenta es que la gente se ríe, lo haya vivido o no lo haya vivido, porque lo conoce, porque lo ha oído, porque dice realmente es así, porque da un poquito de miedo. Pero sí, sí, es duro ser padre, tiene que ser duro seguro. Además, curiosamente, desde agosto para acá he hecho tres proyectos en los que me toca ser padre Nobel. Y les digo, ya también, a ver si me voy a empezar a encasillar, este tipo de cosas tampoco nos conviene. Pero sí, una película que rodamos aquí en agosto con Dani de la Orden, un director supernovel, que se llama Barcelona en Intestiu. Y son seis historias, y una de ellas es una pareja que realmente gusta llegar a Barcelona, y es de Madrid, es de Barcelona, pero está viviendo a caballo entre un sitio y el otro. Y a la que llegan a Barcelona a una convidad familiar, ella le dice que, que bueno, que tengo una falta. Entonces, claro, predictors, ya llevo como cuatro meses de predictors arriba y de predictors abajo. Esta historia fue con Bárbara Santa Cruz, que es maravillosa, es una actriz brutal, y nos lo pasamos en grande también. Fue muy intenso, una semana de rodaje, y nos entendimos a la perfección. Muy guay, realmente da gusto. ¿Por qué crees que tenemos que ir a ver esta obra de teatro? ¿Qué nos encontró lleno? Creo que tienes que ir a verla. ¿Seas padre? ¿No seas padre? ¿Quieras tener hijos? ¿No quieres tener hijos? Porque se toca un poquito todo. Todos hemos estado en situaciones de conversaciones de amigos, que dices, ¡ay, callaros ya, por favor! ¿Que si tú qué le pones? ¿Que si cuando vomita? ¿Que si cuando no sé qué? Y claro, es muy ridículo realmente la conversación, pero es que los que están dentro no lo notan. Entonces, en esta obra esto se pone en evidencia. Y también porque normalmente, cuando se habla de la experiencia de ser padres y tal, se toca mucho el punto de vista de la madre, ¿no? Porque realmente es la que nota más cambios a nivel físico y tal, pero muchas veces se toca lo que vive el padre. Esta es una obra vista desde el punto de vista del padre, un poco. Y que pasa en todo, en la pareja, a nivel sexual, a nivel de convivencia. O sea, yo creo que lo recomiendo básicamente porque además de estar en el Club Capitol, que está en pleno centro de Marcialona, que tienes, si tienes ganas de reír, vas a reír, seguro. O sea, son risas aseguradas. Nos lo pasamos súper bien y la gente que ha venido a verla dice que la va a recomendar. O sea, que es muy buena señal. ¿Y qué Mickey veremos? ¿Qué Mickey nos encontraremos? Allí está igual el Mickey más frágil, más inseguro, más al borde de vivir una experiencia única, que es la de ser padre. Entonces es como que aflora todo. Aflora el lo tengo todo a punto, estoy preparado. Esto que acabas de decir, eso pasa de verdad, ¿no? Es como el preocupado permanentemente de que todo va a ser una hija de vida. Y también el más divertido, supongo, el que nos permitimos. Es un espectáculo que realmente es muy abierto a que integramos al público desde el minuto cero, lo recibimos cuando llega al teatro. Entonces te da como la sensación de estar permanentemente en familia, ¿no? Y que hay mucho espacio, mucho margen a poder jugar con ellos. Entonces hay como Mickey más cercano en ese sentido. ¿Estrenasteis la semana pasada, si no recuerdo mal? El 14. El 14. El 14. El 14. No, este lunes. Este lunes, sí. Y hace poco que estáis estrenado, pero ¿estás contento con la acogida que ha tenido de momento? O hasta de los propios compañeros de teatro? Sí, estoy con Juli Fabregas y con Miguel y Jack, que llevan muchísimos años y para mí eso ya es aprender, pero cada día. Además, ahora la dirige y la produce y dirígeme Jordi Ríos y Mónica Pérez, que es que son un amor. Y me han tragado como, ellos no tienen hijos y dicen que no quieren tenerlos, pero es que no me extraña porque es que ya te tratan a ti como un hijo, no les hace falta. No te falta tener. Pero sí, lo estoy disfrutando mucho. Es que es muy guay realmente. O sea, ellos son, ya te digo, unas bestias escénicas. Entonces, como estás a su lado y estás aprendiendo cada día para mí, eso es una escuela. Porque decíamos antes, ¿no? Que trabajando se aprende. Aquí estoy aprendiendo como a marchas forzadas. Y yo todavía no había tenido la experiencia de estar programado mucho tiempo en una sala. Y te das cuenta que realmente es, bueno, que está muy bien porque te da una base y un training muy, muy heavy. Y con una sola palabra, ¿cómo me definirías la obra de teatro? Wow. Yo diría que es un parto. Pero un parto en el sentido de que en un parto lloras, ríes, lo pasas mal, tienes nervios, hay ese momento frenético, ¿no? Que pasa de todo. Yo creo que es un parto. Pero un parto más de risa, ¿eh? ¿Sabes? Me parto de risa, pues un poquito de sol. Vamos a hacer un pequeño juego. Yo te voy a decir diferentes palabras que te suenan, o títulos, y tú con una sola palabra me tienes que definir. Vamos, vamos, vamos. Vale. Venga. Mit d'estiu. Intenso. Perfecto. Vale, intenso. Divendres, el programa de televisión que se hace. Lo primero que hacía estaba muy nervioso, pero nervios luego saliendo bien, ¿eh? Pero nervios, nervios. Los abans de 10. Familia. Es un trabajo muy familiar. Finalmente, la hotelera. Como de escorchar. Fue como de escorchar algo, ¿no? Ahí. Fue como lo primero que hacía en teatro en Barcelona. Vamos a hacer un pequeño test, preguntas rápidas, para que la gente te conozca un poco mejor. Último libro que te has leído. Contra el viento del norte. No te sé decir el autor porque soy fatal tanto para los títulos como para los autores, pero contra el viento del norte. Y me encantó, además. Última película que has visto en el cine. Lo imposible. Hace nada. Llorando, llorando, pero no. Creo que hemos llorado. Además, lo juegan hasta el infinito, o sea, para que sufran. Las músicas, todo bien. Sí, todo. El audio, el audio era maravilloso. La música es impresionante. Yo creo que es lo que te hace llegar a algunas emociones. Porque ese niño le dices, ¿de dónde has salido también? Y tal. Bueno. Claro. Si tuvieras que elegir una canción para que sonara el resto de tu vida, ¿cuál sería? ¿Sabes qué me pasa con las canciones? Que las aburro. O sea, las escucho hasta aburrirlas, ¿sabes? O tengo manías como escucharme un disco concreto antes de cada función. O sea, bueno, para tal función un disco. Los aburro. Pero hay una, supongo, que se llama Soul Suckers de The Music. Un tío que tiene una voz que quiere dormir. Soul Suckers. Sí. Un color que te defina. Negro, supongo. Pero no porque es negro que evoca lo malo. No, porque siempre es como visto bastante de negro. Sí. Negro te diría el verde, pero te estoy diciendo el negro. Te diría el verde, pero te va a decir el negro. Vale, vale. ¿Tienen miedo, Miquis, por ver? Sí. ¿A qué? Al abismo. A todo un poco. Y está bien tener un poco de miedo. Pero tengo miedo a eso, a saber cómo termina, cómo va a acabar todo esto. A saber si podemos seguir trabajando, si podemos seguir en lo nuestro, si podemos dejar de ver que familiares, amigos, si todo el mundo, nosotros mismos vamos a la cola del paro del día de mañana. Tengo miedo a mil cosas. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. A llegar a fin de mes, tengo miedo, sí, claro. Ahora mismo no, pero, pero bueno, pasado de pocas que sí, y las voy a seguir pasando y soy consciente de ellos. Es que es normal tomar parte de nuestro trabajo. ¿En qué película o serie de la historia te hubiese gustado estar? Dos series Six Feet Ander, que soy muy fan. Six Feet Ander es brutal. Soy muy fan de series y supongo que Six Feet Ander sería... ¿Un sueño por cumplir? Me voy a alejar un poquito del tema trabajo. Es que si no... Es que tengo muchas cosas que me gustaría hacer. Me gustaría viajar... Mira, tengo como dos o tres destinos que me gustaría hacer pronto, que son Lisboa, Praga y Berlín, que no los he hecho jamás. Y viajar. Viajar es que me encanta. O sea que... Viajar mucho si pudiera. Eh... Yo tengo muchos sueños. Obviamente me gustaría ser padre el día de mañana, y qué sé yo, y me gustaría mil cosas. Pero sueño básico. Sueño, el principal, eh. Poder seguir trabajando en lo mío, y que es lo que me da la felicidad. O sea... Ayer se estrenó en todos los cines la película Film, dirigida por Jorge Torregrosa, donde están Maribel Verdú, Clara Lago, Daniel Grau... No, está Clara Lago, Maribel Verdú, Daniel Grau... Nosotros te queremos preguntar con qué personaje de tu trayectoria te gustaría compartir el fin del mundo. Guau. A ver... Supongo que con el que estoy haciendo ahora en el teatro. Bueno... Pero básicamente porque es que es... Es tan perdedor, pobrecito, es tan... Es tan tierno que... Y tan inseguro que te puede llegar a desquiciar, pero también te puedes reír mucho. Entonces yo creo que... Que con él... Con él, sí. Lo que estoy haciendo ahora. Hace un momento hablábamos de la película Lo Imposible. ¿Hay algo imposible para ti? Quiero pensar que no. Existe, ¿eh? Claro que existe. Pero quiero pensar que no como filosofía de vida. Es que como... Como más puertas me cierren, menos lejos puede poder llegar, ¿no? Nada. Quiero pensar que no. Otro día sí, eso. Si quieres debatir. Vale. Y le he contado. Claro que hay. Existe. Pero... Mejor que no, ¿eh? En nuestra web hay muchas secciones diferentes. Y una de ellas se llama Un lugar para perderse. Sí. ¿Cuál sería para ti tu lugar para perderse? Están muchos, muchos, muchos veranos en... Trabajando y veraneando en Formentera. Muchos. Y me conozco bastante la isla de Dillo, ¿no? Entonces... Es un buen rincón para perderse. Y también puede sonar tópico de mucha gente que pasa ahí los veranos y tal, pero... Pero... Si en Formentera, en la parte más alta de la isla, hay dos faros en Formentera. Y uno en La Mola, que es el último pueblo que queda en la parte más alta. Cuando llegas al faro, a la derecha, si vas volteando el acantilado. Esto... Obviamente son todos rocas y demás. Pero recuerdo un par de veranos que, como tenía algún proyecto para septiembre, me iba ahí a estudiar. Entonces la sensación de estar a no sé cuántos metros del agua, oír las olas como van ronciendo contra las rocas. Y poder estudiar, además, sin ningún tipo de ruido, nada, tú ahí solo, esa sensación yo creo que es un buen sitio para perderse. Yo me he perdido bastantes veces ahí. Vale, si te perdemos, tenemos que ir allí. Tienes que ir allí, exacto. Exacto. Además, en la caja de música tenemos una sección que es música y vinilos. Para ti, ¿cuál sería el mejor disco de la historia? Ese que no falta nunca, en tus mudanzas, en tus casas. El mejor disco de la historia. Me lo pones muy difícil, ¿eh? Soy muy fan de la Motown y de la música negra de los 60, 70, incluso 80. Y luego en palmano hago música disco y demás, pero hay uno, el recopilatorio más heavy de la Motown nunca ha faltado en mis mudanzas, nunca, jamás, jamás. Yo supongo que me quedaría con ese, los mejores éxitos. Para poder hacer un pupurrí y no mojarme de decirte tal disco, el disco tal de Ray Charles, o el disco tal, no, 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 te voy a decir este. Vale. Llegando al final de nuestra entrevista, tenemos una pregunta importante para nosotros. Como bien sabrás, todas las entrevistas son como pequeñas cajas de música, esas cajas de madera que todos hemos tenido de pequeños, que cuando se abren suena una melodía. ¿Qué te gustaría guardar? ¿Qué sonido, qué imagen te gustaría guardar en tu caja de música? Supongo, y te lo he oído más porque te he dado con ellos para tomen ahora. Supongo que cogería, abriría la caja de música, les diría a mis sobrinos que se callasen, hasta que eso estuviese abierto. Les mataría cosquillas, que es lo que hago, y cuando se hubiesen reído hasta el infinito, cerraría. Entonces, cuando de vez en cuando, cuando tienes el día de bajo, reiría tonto, abriría eso y me motivaría seguro. Qué bonito. Para rematarlo ya, llegamos a la última pregunta de la entrevista. Qué miedo. Y volvemos a la primera pregunta de la entrevista. A ver si hay alguna pregunta que no me han hecho. Hemos dejado algo por preguntar que te hubiese gustado. ¿Qué te hubiésemos preguntado? Me voy a ir a algo muy tonto y muy básico, ¿vale? Que es como... Me gustaría a veces que me preguntasen porque lo veo mal escrito en mil sitios. ¿Cómo escribes Mickey Sparbe? Os lo voy a explicar una vez, solo una vez. Es M y latina, K y latina, porque la gente escribe como Mickey Mouse, tampoco hace falta. Es Sparbe con B de Barcelona y sin R al final. Ya está. Yo creo que es lo único que me deberían preguntar. Hemos aprobado, creo. Sí. Muy bien. Estáis súper aprobados porque habéis escrito muy bien. No, no. Sí, sí. Pues nada. Solo darte las gracias. A vosotros. Agradecerte que hayas pasado por nuestras cajas de música. Un placer. Y decirte que tienes nuestra casa abierta para cuando lo necesites y cuando quieras. Muy amables. Y que esta ha sido la primera, pero esperamos que haya muchas y muchas más. Por favor. Y que todo el mundo vaya al Club Capital. Por favor. A ver la obra de teatro. No faltéis. No faltéis. Parar a papá. Club Capital. Al principio de las Ramblas. Un ratito entre las que hablas. Lo vais a pasar bien. Reír. Todo, todo, todo. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Nick. Muy amable. Gracias. . . . Gracias por ver el video